Hoy les voy a preguntar a ustedes, yo me gustaría preguntarles y que vos conteste ¿Forsay? ¿Sí? ¿El Leinman estaba muy lejos de la jugada? No, no estaba en su lugar ¿Y por qué no la cobró? Supongo que no la habrá visto, quiero creer que no la veo ¿Estás seguro? Con Périco se equivocó Está bien, lo aceptamos Se puede equivocar ¿Está bien? ¿Le vamos a citar? Está bien, yo quería que eso me responda y que aclare También que ellos, como nosotros nos equivocamos, ellos también Así que ya está, se terminó, es un tema terminado Esperemos que en la próxima no haya tantas equivocaciones nada más Listo, ya está, ya terminó Me gustó River en el primer tiempo Por ahí tuvimos un muy buen primer tiempo Tuvimos Tuvimos algunas chances muy claras Que sí que lo podíamos Lo podíamos haber definido en el primer tiempo En el segundo por ahí ya no me gustó No me gustó como jugamos Me parece que perdimos esa dinámica Ese ritmo que habíamos tenido en el primer tiempo Y por eso también no nos llevamos los tres puntos Espero esas cosas poderlas mejorar Si tienen que hablar algo con respecto a River No lo conocen No saben lo que es un equipo grande Lo que es a nivel institucional A nivel gente Yo creo que para hablar de este club tienen que conocerlo Y me parece que si habla Campestrini de River El fútbol está muy mal ¿Tenés pensado en ple rotación? ¿Variar el sistema teniendo en cuenta que la Copa vos bien mencionaste que se juega diferente? ¿Es diferente? Sí, es diferente ¿Cambiar de esquema? Estuvimos viendo el equipo, lo conocemos Sí que hay que hacer un planteamiento para jugar en los 180 minutos Y sí, por ahí algunas cositas voy a cambiar del equipo Eso lo van a notar con respecto a esta semana Y con respecto a todo el trabajo Y lo que estoy viendo de parte de ellos Cómo estamos nosotros Sí, hay algunas cositas que las voy a cambiar Pero seguramente después se van a dar cuenta cuando vean la formación Y cuando vean lo que le tengo planificado ya para con respecto al partido ¿El rebaque? Sí, juega con tres en el fondo Tiene dos jugadores por afuera muy rápido Juega con una media punta que es un jugador muy joven Dos atacantes bastante picantes ahí adelante Tienen buena pelota parada, nosotros también Sí, va a ser un partido lindo para jugarlo, interesante Yo creo que tenemos planteles Tenemos planteles suficientes como para pelear las dos cosas El campeonato no está terminado, al contrario Ya ves que el campeonato está abierto para todos Es difícil, complicado Pero sí, seguramente vamos a seguir peleando las dos cosas Tenemos planteles para hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!